En el versículo 2 de Cantar de los Cantares, voy a estar predicando en este día, aleluya, bajo el tema La Voz de la Tórtola Amén Gloria a Dios Es interesante, quizás usted nunca haya oído, pero en la Palabra de Dios Quiero hablar específicamente en este día de un ave, que le llaman la Tórtola Y la Tórtola es una paloma, gloria sea al Señor El libro de Cantar de los Cantares, este libro, es un libro que refleja una historia de amor Es una historia de romance, es un romance entre un rey y una muchacha común del pueblo Un rey muy sabio, es la historia del rey Salomón Y el rey Salomón se enamoró de una muchacha común, de una muchacha de allí del pueblo Llamada la Tsunamita Y en las expresiones de amor que cuenta aquí la Palabra de Dios, usted puede leer, es muy interesante Mayormente para cuando el matrimonio, muchas veces van perdiendo ese fuego, ese amor, ese reconocimiento entre los cónyuges Es muy importante aprender, amados hermanos, a pasar por aquel libro para que nunca se apague la flama del amor de Dios en medio del matrimonio Hay un lenguaje maravilloso, un lenguaje de amor Y Dios permitió que este rey pudiera escribir, aleluya, este libro en un lenguaje poético, de amor Así mismo representando el amor de Cristo con la Iglesia Y cuando nosotros vamos al capítulo 2, versículo 8 Allí con su experiencia, con el amor que siente por la Tsunamita La Tsunamita es una muchacha que viene de una tribu de Tez Morena Y ella muchas veces habla y dice, ¿por qué tú te ríes de mí? Porque el sol ha puesto sus ojos en mí Aleluya Pero para la experiencia de Salomón, en sus registros, declara que no hubo una mujer mejor que la Tsunamita para él Alabado el nombre de Jesús Y hay un lenguaje de amor Y vamos a leer la Escritura ahí en el versículo 8 El versículo 8 dice, la voz de mi amada Mire que hermoso empieza este versículo Está hablando la Tsunamita, gloria a Dios Aquella muchacha, esta debiera ser la forma en que la mujer hable de su compañero Alabado sea el nombre de Jesús Amén Pero primero quiero hablar Eterno Dios y buen Padre Tú nos has congregado en este día bajo tu poderoso nombre Señor amado, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí presentes Te doy gracias y te pido Señor que nos bendiga a cada uno de una manera muy especial Conforme Señor amado al deseo de tu corazón y conforme a tus riquezas en gloria Conociendo tú la necesidad de cada uno de los que estamos presentes Aleluya, que tú puedas llenar a través de esta palabra Llevar respuesta a los corazones con preguntas Poder saciar el alma sedienta, hambrienta Y poder traer esperanza Señor amado, aleluya Y satisfacción en medio de cualquier situación adversa Padre contigo en esta hora tu nombre Sobre cada uno de los presentes Y te ruego que el poder de tu Espíritu Santo Pueda manifestarse Señor Abriendo los oídos y los corazones Para que se manifieste la poderosa palabra de Dios Aleluya Y pueda haber una libertad en cada espíritu En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén y Amén La palabra de Dios dice La voz de mi amado He aquí viene saltando sobre los montes Brincando sobre los pollados Mi amado es semejante al corso o al serpatillo Pero aquí está atrás nuestra pared Mirando por las ventanas Atismando por las celosías Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Porque he aquí Ha pasado el invierno Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado Las flores de la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país Se ha oído La voz De la tórtola Versículo 13 La higuera ha echado sus higos Y las pires en cierre Dieron su color Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ven Alabado sea el nombre de Jesús Puede tomar asiento en esta preciosa tarde En este lenguaje poético Tan romántico Es la expresión La que habla aquí Es la expresión de La Zulamita La Zulamita Aquella mujer Está declarando Quien es su amado Alabado el nombre de Jesús Mire la expresión Dice La voz de mi amado Aleluya La palabra La voz de mi amado Representaría conmigo Unidad Fíjese que no dice La voz de mis amados No está hablando de muchos amados Está hablando de un amado Y como dije Que la Zulamita Representa a quien A la iglesia De Jesucristo La iglesia de Jesucristo Está llamada Para vivir en unidad La iglesia de Jesucristo Está llamada Para vivir en un eterno amor Con Jesús Aleluya Y usted para vivir Ese eterno amor Con Jesús Necesita Primero decir Como la Zulamita La voz de mi amado Aleluya Significa Que la voz Es la que da dirección La voz Es la que da guianza Aleluya Y lo que está diciendo ella Es mi amado Quien me guía Es mi amado Quien me conduce Lo que está diciendo ella La voz de mi amado Viene a mi Como viene Viene como saltando Sobre los montes Alabado el nombre De Jesús La voz de Dios Es imparable Pueden haber montes Que nuestros montes Representan Obstaculos en la vida Los montes Representan Grandes pruebas Grandes conflictos Amados Separan montañas De problemas Enfrente de nuestras vidas Enfermedades Situaciones familiares Situaciones económicas Y se pone como Grande monte Delante de nosotros Pero la amada La vida sabe Que la voz De su amado Puede impar Cualquier monte Aleluya Los montes Los problemas No pueden parar La voz De su amado Aleluya Y no importa El problema Que la iglesia Tenga No importa La situación Que estamos viviendo Siempre habrá Una voz Del amado A nuestro favor Aleluya Dios tiene una palabra De poder Dios tiene una palabra De esperanza Dios tiene una palabra De consuelo Para aquel Que le ha declarado Su amado No me da pena No me da vergüenza Decir Que Jesús Es mi amado ¿Por qué? Porque el amor De Dios No es como el amor De los hombres Aleluya Quiero decirle Que muchas veces Alabando el nombre De Jesús Me recuerdo Cuando yo era niño Mi madre Estaba llegando A un culto Que hacía En una casa De una iglesia Bautista Y hablaban allí Del amado Y del amado Y entonces Le habían enseñado A mi madre Que justamente Nosotros debemos Amar a Jesús Pero cuando ella Llegaba a la casa Hablando Del amado Jesús Y mi padre Escuchaba Aquello Déjenme decirle Que mi papá Le daba un poquito De celos Y se ponía celoso Me decía ¿Cómo que tú vas a ir A la iglesia A amar a Jesús? Me tenés que amar a mí Y creo que muchas veces Esa confusión Está en medio Del pueblo de Dios Del pueblo que ignora Los tipos de amores Amados El amor Que nosotros Sentimos a Jesús No es el mismo amor Que yo siento Por mi esposa Y el amor Que mi esposa Siente por mí Ese amor Tiene una definición Se llama el amor Eros Es el amor Que se atrae Es el amor atractivo De un hombre Es una mujer Y una mujer Es un hombre Aleluya Pero el amor De Dios El amor Es otra conjugación Del amor de Dios El amor de Dios Es el amor Agape El amor Agape Es el amor De Dios Es el amor Que lo llena Todo en el todo Bendito el nombre De Jesús Aleluya Y el amor Que se siente Gloria a Dios Por el amado Es el amor Que cuando un hijo Siente por su padre Aleluya Mi alma Alaba la gloria De Dios Así que usted mujer Cuando escucha a su esposo Decir que es un mi amado Usted no piense mal De su esposo Diga gloria a Dios Es también mi amado Aleluya Salvo el nombre De Jesús Aleluya La palabra La palabra La palabra La voz de mi amado Viene saltando los montes Brincando los collados Gloria sea al Señor Habla de lo mismo La voz de Dios Trae unidad La voz de Dios Supera cualquier conflicto Alabado el nombre de Jesús Versículo 9 Dice la palabra Mire versículo 9 Dice mi amado Es semejante Al corzo Al servatillo Usted no sé si alguna vez Ha visto lo que es un corzo No sé Quizás En nuestra cultura Cuando hablamos de corzo Por ejemplo Que usted habla de corzo En Argentina Un corzo es parte De una fiesta Del carnaval Que se le llama corzo Por ser pintoresco Aleluya Pero este corzo Que habla aquí La escritura No está hablando De esa experiencia El corzo Es un animalito Que es parecido al venado Es un animalito Que es parecido A la casera Aleluya Y es pintoresco Es muy bien parado Muy hermoso Es un animalito Aun cuando se para Tiene una elegancia En su parada Gloria a Dios Entonces la sunamita Como ella es una mujer Que está acostumbrada A mirar en los campos Los animales Observa allí La posición de los animales Y dice Wow Entre todos los animales Que ella consideraba Que eran bellos Que tenían buen porte Que tenían elegancia Ella puede considerar Al ver a su amado De esa manera Es como el corzo Como el zapatillo Pero miren la declaración Que continúa Dice Ero aquí Ero aquí Como diciendo Ahí está Y dice Está Tras nuestra pared Diga conmigo Donde está Tras nuestra pared Escuche bien Está detrás De nuestra pared Alabado el nombre De Jesús Nuestro amado Señor Jesucristo No podemos No podemos dejarnos No podemos dejarnos Detrás de la pared Dice que Él está Como quien Está mirando Por la Cenocía Por la ventana Mirando hacia adentro Esto me hace Recordar Lo que dice Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 Donde dice Aleluya Es aquí que Yo estoy A la puerta Y llamo Él está Detrás de la pared Nosotros Estamos Inmersos En nuestros mundos Pero Él está Detrás de la pared Dice Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz La voz De mi amado Hay que oír La voz del amado Llamándote Ahora Dios Te está llamando Dios Hoy Te está llamando La voz del amado La voz de Jesús Él es el que te ha capturado Al pasar por ese lugar Y te ha permitido Entrar a este lugar Es la voz del amado Jesús Que te está diciendo Yo te amo Yo te amo Como nadie te ha amado Y yo sé Lo que tú estás pasando Yo sé Lo que tú estás viviendo Pero yo quiero Que tú escuches mi voz En este día Yo no quiero Estar detrás De tu pared La palabra De Dios Dice en el libro De Isaías Capítulo 59 Porque nuestros pecados Han hecho Un gran muro Entre tú y yo Al amado En el nombre De Jesús Amados hermanos En tiempo de que nosotros Derribemos todo muro Diga conmigo Voy a derribar toda pared Que lo que son Nuestras paredes Amados hermanos Nuestras incredulidades Voy a dejar De ser una persona Increíble Voy a dejar De estar haciendo Lo que a Dios No le agrada Voy a quitar Esa pared Voy a quitar Ese muro ¿Para qué? Para que mi amado Ya no esté detrás del muro Si no esté aquí Al lado mío Gloria sea al Señor Jesús quiere estar Al lado tuyo No quiere estar detrás Del muro Gloria a Jesús A su nombre A su nombre Gloria Veamos al amado El versículo 10 Dice el versículo 10 Mi amado habló Es importante Escuchar cuando Jesús Habla Jesús cuando abre su boca Él nunca la abre Por decir comentarios Que no tienen ningún sentido Cada vez que Jesucristo Abrió su boca Paranizó el universo Cada vez que Jesús Abrió su boca Partió el aire Cada vez que Jesús Abrió su boca Los demonios Tiemblan Porque la palabra Del amado Es poderosa Gloria sea al Señor Y si se la Biblia Que Jesús Hijo allí Gloria a Dios Pide lo que dice Mi amado Esa dice la iglesia Mi amado Jesús Habló Y me dijo ¿Qué te dijo Jesús Amada iglesia? ¿Cuál es el mensaje En este día Para tu corazón? El mensaje De Jesús Para tu vida Para mi vida Es este Levántate Aleluya Toque al que está A su lado Y le dice Tiempo De que te levantes Levántate De tu miseria Levántate De tu sanonía Levántate De tus enfermedades Levántate De tu fracaso Levántate De cualquier impedimento El Señor Te dice Levántate El Señor No te está diciendo Si quizás Tú puedes No El Señor Me da una orden Dice Levántate Ya no vivas caída Ya no vivas caído Gloria sea al Señor Dios viene a buscar A un hombre A una mujer Que está de pie Aleluya No juro que esté caído No juro que esté derribado Y si estuviera derribado El Señor Antes de que Él venga Quiere verte de pies Quiere verte caído Ahora hablando Quiere verte caído Quiere verte de pie Levantado Gloria sea al Señor Jesucristo A su nombre Gloria Cuando dice Gloria a Dios Y como usted sabe La Biblia dice Que la iglesia Es un término Femenino Y aquí cuando Su amado Le dice A su iglesia Le dice Levántate Y mire Que amor Mire que palabra Mire que vocabulario En la boca de Jesús Dígame varón Si usted le habla Así a su esposa Aleluya Yo quisiera Escuchar a la esposa Un día testificar Es la misma manera Que mi esposo Me habla A mi pastor Aleluya Que usted pueda decir Así como el Señor Dice Amiga mía Hermosa mía Paloma mía ¿Cuánto le dicen A su esposa así? Y si usted Le está recibiendo Ese tipo de trato Como usted Empiece a exigirlo Alabamos En el nombre de Jesús Amén El esposo Tiene que decirle A su esposa Amiga mía Que lo que es La iglesia Para Jesús Primeramente Que lo que le dice La trata como Su amiga Aleluya El Señor Dijo en el libro De Evangelio De Juan Capítulo 15 En su versículo 5 Dice Ya no le llamaré Más Siervos Sino que le llamaré Mis amigos Porque los siervos No saben Lo que su Señor Quiere hacer Pero los amigos Si saben Aleluya El Señor Jesús le dice Levántate Amiga mía Levántate Iglesia mía Levántate Hija mía Levántate Hijo mío Levántate Hijo mío Aleluya El Señor Le duele Ver al hombre Caído Al Señor Le da tristeza Ver al hombre Perdido En sus pecados Caído El Señor No quiere verte así El Señor Quiere verte caminando En la luz De su rostro El Señor Quiere verte allí Iluminado Por su presencia Aleluya Le dice Levántate Y no solamente Le dice Levántate Si no le da La otra orden Le dice Ven Ven Hay una invitación El Señor Te dice Ven En este día Aleluya Habrá alguien En este día Que escuche La voz del amado Que no ha entregado Su corazón Solo a Cristo Todavía En este día El Señor Te dice Ven Amiga mía Ven Aleluya Hermosa Amiga El Señor Te ama Con todo su corazón Y te está invitando Que vengas a Él ¿Sabe por qué? ¿Qué pasaría Si nosotros Viniéramos a Él? Miren Lo del versículo 11 Que dice Porque aquel que viene Aquel que se levanta Aquel que se levanta De su pecado Aquel que se sacude De su maldad Aquel que recibe La voz amante Del Señor Diciéndole Amiga mía Hermosa mía Y ve Y viene a Cristo Dice la palabra En el versículo 11 Porque es aquí Que ha pasado El invierno Díaz conmigo El invierno ha pasado El invierno ha pasado El invierno es una De las cuatro estaciones Que tiene este planeta Y todo por lo general Lo experimentamos Mayormente los que vivimos Aquí en el norte En los Estados Unidos Sabemos lo que son Los inviernos Aleluya Hay inviernos Que son terribles Hay inviernos Que son más fríos Que son más violentos Que otros Alabado el nombre De Jesús Pero En la enseñanza Simbólica De lo que es el invierno Representa El reino de maldad El invierno Es el reino malo El invierno es El reino malo Que frisa todo Que le quita la hermosura Aleluya A las otras estaciones Que congela todo Alabado el nombre de Jesús Por esto Aleluya Que nosotros Cuando venimos a Cristo Cristo elimina Nuestros inviernos Aleluya Cristo se lleva El pesar De nuestros inviernos Cristo se lleva La frialdad De nuestros inviernos Aleluya Y el Señor Dice Ven a mí Porque cuando Tú vengas a mí Yo me llevaré Tu invierno Aleluya Y dice Y se mudará El invierno Y las lluvias Y las lluvias Las lluvias Que vienen En el tiempo Del invierno Hermano Son las lluvias Más peligrosas Son las más Enfermizas Son las que Enferman el alma Enferman los cuerpos Han hablado El nombre De Jesús Dice Se llevarán Las lluvias Y miren Lo que dice La palabra Del Señor Aquí Amados hermanos Dice Y se han mostrado Las flores En la tierra Quiere que le diga algo Esto habla De un momento Por ejemplo Del anuncio Cuando se va El invierno ¿Cuál es la estación Que viene? Primavera La primavera Y cuando se va El invierno Aparece La estación Llamada Primavera Mostrando Aquellos botones En los árboles Aquellos árboles Que el invierno Habían dejado Pelados Aleluya Así mismo Como lo deja El enemigo Aleluya Cuando los agarra Los agarra Los agarra Los agarra Pelados hermanos Cuando el enemigo Los agarra 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 Aleluya Pero cuando venimos A Cristo El hecho de irnos Acercando al Señor Jesús El empieza a aparecer Dos botones En nuestras vidas Y empezamos a mirar En nuestra vida Y a medida que vamos Vamos acercando a Él Aquellos botones Revienta Y sale una flor Y después de aquella flor Vendrá un fruto Detrás de aquella flor Aleluya Y el árbol Comienza a tomar Nueva vida Las personas Comienzan a experimentar Un nuevo Despertar Un nuevo comienzo Un nuevo amanecer Y gloria sea al Señor Eso es lo que Dios Tiene para tu vida Querida iglesia Acerquémonos a Jesús Cada día Acerca que a Jesús Y tu vida De cada vez Vivir en ese invierno De dolor Y de sufrimiento Tu vida Comenzará a experimentar Aquel jardín Suenorido Que Dios Tiene para tu vida Aleluya A su nombre De gloria La palabra de Dios Dice amado hermano Dice aquí Aleluya Dice Se ha comenzado A mostrar Las flores de la tierra En el tiempo De la canción Ha venido Si usted nota Aleluya La palabra canción Cuando dice la Biblia En el libro de Santiago Están duro Alegre Entre vosotros ¿Qué dicen? Cante Alabanza Cuando El pueblo Tiene alegría En su corazón Dice el pueblo Cante Cante Aleluya 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 Cuando usted Se entera De una buena noticia Hasta usted Le sabe Una canción De los labios Cuando usted Cuando usted Sabe Que algo Se le está Hago Se le está Hasta le sale Es infinito De los labios Aleluya Bendito En nombre De Jesús ¿Por qué? Porque el tiempo De la canción Viene Cuando al hombre Se acerca Jesús Amado hermano Va a venir Por eso dice la Biblia Viene un tiempo De la canción Aleluya El pueblo De Israel Declara Que cuando Fue llevado Cautivo A Babilonia Dice la palabra De Dios Que allí Debajo De aquellos ríos De allá Debajo De los auses De aquellos ríos Ellos colgaban Sus instrumentos Mientras que Los que los oprimían Le decían Cante con las canciones De Sion Cante con aquellas canciones Van a leer Que ustedes cantaban En su tierra Y ellos decían ¿Cómo podemos cantar En tierra extraña? Cubierta Está nuestra alma De tristeza Es imposible Cantar Cuando uno tiene El alma triste Es imposible Cantar Cuando el hombre Está amargado Es imposible Cantar Cuando la vida Está en sufrimiento Aleluya Por eso Cristo Él quiere colocarte Una nueva canción En tus labios Desde el momento Que tú te levantes De dudar Donde tú estás En el momento En que tú empieces A acercarte Más al Señor Aleluya Habrá una nueva canción En tus labios Habrá un nuevo despertar Y habrá un nuevo florecimiento En tu vida El justo florecerá Como la palmera De la palabra de Dios Aleluya El justo florecerá Como la palmera Plantado en los santos En los santos de Jehová El justo florecerá Y todo aquel Que viene a Cristo Cristo lo justifica Y le hace Una persona Digna De recibir Los beneficios De su reino Y comenzará A florecer En sus santos ¿Cuántos han atravesado Esa experiencia En este lugar? ¿Cuántos pueden decir De verdad Cuando yo vine a Cristo Mi vida dejó de ser Aquella vida de invierno Que yo tenía? Aleluya El Señor Se llevó Aquella tormenta Que yo vivía día Porque el alcohol Consumía mi hogar Porque el alcohol Consumía mi familia Porque era una situación De nunca acabar Pero el día En que yo vine a Cristo Cristo empezó A hacer florecer Mi hogar Mi vida Alabados En el nombre De Jesucristo Aleluya Eso es lo que es la voz De mi amado Mi amado Dice Levántate Y ve la mía Mira mía Hermosa mía Aleluya Aleluya Gloria a Jesús El tiempo de la canción El tiempo de la canción Ha venido Aleluya Quiero decirte Que este es el tiempo De que tú empieces a cantar Dice el Señor Dios quiere escucharte cantar Ya no te quiere escuchar El Señor Ya están sufriendo Siempre sufriendo Clamando el sufrimiento Ya Dios quiere escucharte Con una canción En tus labios Hacia él Aleluya Hermano Esta palabra Dijo mi corazón Yo jamás imaginé Y nunca le puse De los años Que tengo Nunca He predicado Acerca de esta tema La primera vez Que amo Acerca de la tóndola La tóndola Aquella paloma Que vive en Palestina Amado El nombre de Jesús El Espíritu Santo Me levantó Con esto allí Y yo dije Señor ¿Qué significa la tóndola? Cuando me llevó A este pasaje Y dice allí Porque el tiempo De la canción Ha venido Y en nuestro país Se ha oído La voz de la tóndola ¿Qué significa eso? En nuestro país Ha venido La voz Se ha oído La voz De la tóndola Amado hermano La tóndola Está venidatoria Como es la golondrina Gloria a Dios Que cuando viene La primavera Ella viene anunciando Gloria a Dios Aleluya Como la golondrina Cuando viene la primavera Ella empieza a volar Y a anunciar Que hay algo Que se aproxima Hay algo Que viene de camino El invierno Se está yendo El frío Se está alejando Viene el momento Del calor Aleluya Bendito el nombre De Jesús La voz de la tóndola Para Israel Escuchar la voz De la tóndola De Israel Era escuchar El anuncio Amado hermano De que la primavera Se avecina Gloria a Dios La palabra de Dios Dice bien clara Por Jesús de Nazaret Jesús dijo Rogada al Padre Diga conmigo Rogada al Padre Que vuestra vida No sea el invierno Dijo el Señor No está hablando De un invierno Simplemente como Lo que tenemos nosotros Está hablando De aquel invierno De maldad Que apresa las almas Del frío de maldad Rogada al Padre Que vuestra vida No sea el invierno Alabado el nombre De Jesús Alabado sea el nombre De Jesús Dice la palabra El pueblo de Israel La palabra El canto de la tóndola Amado dice Que para Israel Significa Algo más Que venga la primavera Es algo más Que venga la primavera Escuchar el canto De la tóndola Hay una conexión Profética Hay una línea Profética Entre esta palomita Alabado sea el nombre De Jesús Y la venida Del Señor Jesucristo Aleluya Dice que la palabra El canto de la tóndola Para el pueblo judío Representa El momento De la libertad Cuando el pueblo Será completa Y verdaderamente Liberado Aleluya Y cuando va a ser Ese día Cuando Cristo Venga Por su pueblo Y por qué Digo por su pueblo Porque dice La misma escritura Que el mismo Jesús Después de haber Muerto en la cruz Tomó Del pueblo judío Y tomó Del pueblo gentil Y dice Hizo un solo Pueblo Ya no hay Más dos pueblos Solo hoy En este tiempo Hay un solo Pueblo Alabado el nombre De Jesús Y se oirá Y dice la Biblia Que cuando Cristo venga Sonará la trompeta Y vendrá El Señor Con voz Potente Anunciando Su venida Y la iglesia Dice en el final Del libro de Apocalipsis Dice la palabra Del Señor Que la iglesia Y el Espíritu dirá Ve Señor Jesús Ve Aleluya La palabra De Dios dice Pues dice Que los discípulos Le preguntaron A Jesús Señor Y cuando será La señal De tu venida Y el Señor Le dijo Cuando ustedes vean Que la higuera Empieza a florecer